Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería donde todos aprendemos juntos y debido a esto hoy les tengo una sorpresa. Hoy vino un suscriptor y un amigo, desde hace más, ya casi dos años, un amigo plantulero y él tiene un sustrato donde él ha plantado sus plantas y le ha dado muy buen resultado. Él lo utiliza para todas las plantas de follaje, entonces vamos a darles una opción a ustedes de preparar un sustrato para todas las plantas de follaje. Espero que les guste, espero que lo disfruten y vamos a aprovechar que compré unos filodendros, perdón, unos santurios, que compré unos santurios y me trajeron otro montón de regalo y los vamos a plantar usando ese sustrato, o sea que vamos a tener referencia, porque estos santurios yo ya los tengo y vamos a poder comparar entre los que tengo aquí su desarrollo y entre los que plantamos con el sustrato de mi amigo, entonces se los presento. ¡Tarán! ¡Bienvenido! Él es... Sebastián. Sebastián, bienvenido, gracias por venir aquí a aguantarte mi cantaleta y mi voz chillona mientras hacemos este video. Y bueno, cuéntales a todos qué es lo que pasa con tu sustrato, por qué te molestaba yo tanto por ese sustrato, que cuenta toda la historia. Dale, gracias por la invitación, pues muy contento de estar acá, este es uno de mis lugares favoritos, se lo he dicho siempre a Sandra, disfruto mucho el espacio que comparto con ella, con sus plantas, con su entorno y este sustrato es muy especial para mí y a la vez me da risa porque cuando se lo conté a Sandra me molestaba mucho diciéndome que era el sustrato fancy, que yo ya todo creído. Pero es que también, es que tengo unos que son más pinchados con el sustrato, pero de todos aprendemos. Y lo curioso fue que a mí me encantan mucho las plantas variegadas también y dentro de mi búsqueda, por eso fue que conocí a Sandra y su vivero, porque descubrí que ella manejaba las plantas variegadas y las alocasias me fascinan, me encantan. Y ella me guardó una que estábamos esperando a que creciera y cuando llegó el momento de trasplantarlo yo le dije, usemos este sustrato a ver qué pasa. Y sorpresa, la planta no perdió hojas, creció fuerte y se mantuvo y desde ahí se quedó como el sustrato fancy. O sea, una alocasia, los que han plantado y trasplantado alocasia saben cómo son de engreídas, que uno las planta y al otro día están las cejas moribundas y la de este muchacho no le pasó nada. Entonces ya le di crédito ahí al sustrato. Ustedes explícanos cómo se prepara. A ver, traigamos la mesa de la ponchera. Dale, entonces este sustrato es un sustrato que le va a permitir a la planta va a tener mucho drenaje. Entonces lo que yo he notado en mis plantas es que sin importar si las riegas dos veces a la semana, tres veces a la semana, van a estar muy bien, se van a conservar muy bien. Sin embargo, en los días calurosos sí es mejor estarlas chequeando para que no vayan a perder la humedad. Entonces vamos a hacerlo. Dale. Este sustrato es de aproximadamente unos ocho ingredientes, de ocho a diez ingredientes, y vamos a empezar a prepararlos para ustedes. Espérate, échate esto para que no se te resequen las manos. Vale, gracias. Es que ya me volví fanática de utilizar esta cera vegetal de unas velitas, de las de luz para ti. Claro que esta es de Jardín Lovers, que me la regaló, y humectan muy bien las manos para que no se le resequen a uno con todos estos sustratos. Ahora sí, comencemos. A ver. Dale, entonces el primer ingrediente va a ser la corteza de coco o de pino. En este caso nosotros estamos usando de pino. Y la recomendación es que sea una corteza fina. Como la pueden ver acá en la... Ajá. Ah, sí. Miren, uno compra esto, que yo no sé, yo creo que él le da un poco mejor a él que a mí. Que yo con esta tembladera, hacerle voz. Dale, o les muestro aquí más o menos un promedio de la... Nosotros acá en Colombia conocemos como esta corteza de pino en tamaño número dos. No sé en otros países, pero aquí cuando la compres, la compras como corteza de pino en tamaño número dos. Dale, y esto tiene un propósito. ¿Por qué he notado yo? En mi caso les voy a mostrar un ejemplo. En algunas de mis plantas, yo compré este que es ya extremadamente grande. No se lo recomiendo si ustedes lo pueden usar. Pero no se lo recomiendo si tienen como propósito colocarle un tutor a la madera. La madera, en el caso de las enredaderas. En este caso serían las monsteras. O los filodendros. O los filodendros. A cualquiera que le quieran poner tutor. ¿Y por qué? Porque cuando le colocan el tutor, al momento de insertar el palo en el sustrato, no va a quedar compactado y firme la base. Y se les va a empezar a mover fácilmente el tutor. En cambio, con una corteza más fina, va a quedar más compacto. Y por ende, el tutor va a quedar más firme dentro del sustrato. Más finito, más pegadito. Listo. Más finita, listo. Entonces, empezamos con el pino, la corteza de pino. Que son cuántas porciones. Listo. Entonces, ustedes pueden escoger una medida. Nosotros, la medida que ustedes consideren adecuada. Nosotros vamos a utilizar esta. Entonces, por cada preparación de sustrato, van a empezar con cuatro porciones del sustrato. Listo. Aquí vamos con las primeras. ¿Qué es una medida? Cualquiera. Si tienen una jarra, esa es una medida. Si tienen una taza, esa es una medida. El tamaño de la medida va relacionado directamente con la cantidad de sustrato que quieran preparar. Entonces, yo como voy a hacerlo como para cuatro matitas o planticas. No vamos a hacer una cantidad muy grande. Pero si necesitáramos más, entonces la medida podría ser incluso esto. Exactamente. Listo. Ahora, vamos a utilizar el sustrato grow. Listo. ¿De grow son cuántas? De grow vamos a utilizar dos porciones. Listo. Ahora, las medidas tampoco tienen que ser exactas. Es un aproximado. Es una referencia de lo que van a empezar a utilizar. Listo. Sebas, de pronto para acá, que es un clima tan cálido y tan que ventea más, le podemos poner como un poquito más de grow para que retenga un poquito más de humedad. Es que se me secan mucho las plantas. Sí, claro. Si tú ya has trabajado este sustrato y ves que trabaja mejor la humedad, le puedes agregar si quieres otra. Sí, pues sí. O sea, dependiendo de tu clima. Entonces, lo más importante es que estas medidas son un aproximado. Pero a medida que tú vas conociendo tus matas y el sustrato que usas, tú vas evaluando también las proporciones. Claro. De igual manera, el riego que les vas a dar a las plantas. Listo. Listo. ¿Cuál sería el próximo? Bueno, no tiene que ser un orden específico. El objetivo es que tengas la mayor cantidad de componentes. Tampoco no te preocupes si no los puedes conseguir todos. Está bien. Lo importante es que sea un sustrato que permita el drenaje adecuado de la planta cada vez que le hagas el riego. Listo. Entonces, también acá, este es uno de mis favoritos, que es el humus de lombriz. De lombriz roja californiana es el que utilizamos en este momento. Recuerden que hay varios lombriz compuestos y dependiendo de la lombriz, como nos enseñaba Mateo en el otro video, son la cantidad de hormonas que ellas producen o la calidad, en realidad no sé cuál es el requerimiento exacto, pero sé que la lombriz roja californiana es como uno más alentadito. Dale, listo. Mira, la proporción generalmente es media-media. Sin embargo, a mí personalmente me gusta utilizar una completa o más. Si quieres, con el humus no hay ningún problema. O sea, que podríamos utilizar dos. Si quieres, les puedes echar dos. Yo he visto muy buenos resultados y lo que he notado también es que cuando usas el humus de lombriz, tienes que fertilizar nuevamente aproximadamente seis meses después. Tú lo vas a ir notando según como veas el avance de tu planta. Listo. Y ve que de todos los plantuleros podemos aprender y que los sustratos, el manejo de las plantas, eso no es una receta, sino que tú vas aprendiendo y vas mirando, a mí me sirve esto, a mí no me sirve aquello, yo creo que para mi clima esto me serviría, yo creo que para mí esto me serviría o esto lo tengo a la mano, esto lo cojo. Dale, listo. Otro que tenemos acá es la vermiculita. Este yo, antes yo pensaba que esto era oro. Ay, sí, yo también. Yo lo sacaba de los, como mi casa era de ladrillo rojo con, pues no estaba revocada, uno sacaba los cositos de niño y decía que estaba cazando tesoros. Y de esta sí, una cantidad moderada, la mitad, 0.5. ¿Por qué? Porque cuando, sobre todo si van a hacer la preparación del sustrato sin guantes, en el momento en que esto se mezcle, van a notar que se calienta el sustrato. Y algunas personas, como en mi caso, nos puede dar alergia en la piel. Por eso estoy mezclando yo, porque la vermiculita le da dermatitis. Entonces, aquí Sandra nos ayuda con esto. Listo. Otro, muy importante, es este. No sé cómo lo conozcan en sus países. Aquí nosotros lo conocemos. Arlita o arcilla expandida. O en algunas partes también como piedra volcánica. No es naranja. Yo he visto que la llaman piedra volcánica, pero es de color verde. Sí, debe ser otra entonces. Mira, esto es arcilla que se pasa por un horno y se expande. Y si ustedes de pronto ven que se rompe, por dentro es negra. Sí. Un horcito negro. Sí, 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 es negrita. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? De nuevo, para que el sustrato tenga buena filtración, vamos a utilizar media porción de eso. Y saben que he descubierto que la arlita o arcilla expandida hace que el sustrato retenga una humedad, pero de manera saludable. No una humedad que genere enfermedades, sino que retiene un poquito también la humedad. ¿Esto es una sola porción? Sí, no, media. ¿Media porción? Sí. No es necesario tanto porque ya tenemos la corteza de pino para que nos ayude. Miren, así va quedando. Miren qué tan bonito, no. Ay, la tierra es tan linda. Listo. Ahora que sigue. Listo. Sigamos aquí con las perlitas. Listo. Perdón. Esta también lo mismo. Esto lo que va a hacer es también ayudar a retener humedad y ayudar al drenaje. De esta también aproximadamente media porción. No es necesario que se use mucha. De nuevo, las medidas van a ser proporcionales al tamaño o a la cantidad de sustrato que requieren. Recuerden que aquí estamos haciendo sustrato para las plantas de follaje. Para suculentas las proporciones de los minerales son más altos. Aquí le damos prioridad al drenaje y al componente de la materia orgánica. Yo no sé si ahí alcanza nada. No es que no alcanzan a ver. Miren lo que llevamos. Sigamos. Claro. Listo. Otro que vamos a ver también que nos va a ayudar muchísimo con el drenaje es la piedra pomes. Ya, se armó la pelea de los perros del barrio. Ahí disculpan el ruido. Entonces, de nuevo, la piedra pomes. Recuerden, si no pueden conseguir todos los elementos, no importa. El ideal es que puedan tener la mayor cantidad de ellos. Listo. Ven, Sebas, si de pronto no conseguimos perlita, podemos reemplazar la dosis de perlita, por decirlo así, por piedra pomes. Sí, claro. Sin problema. O sea, no hay que tenerlos todos tampoco. Ahí uno va moviéndose en proporciones. Exacto. Y sí, es importante aclararlo porque en mi caso, que soy así como muy matemático, yo era así, pero en la experiencia o en lo que he notado, me he dado cuenta que no es necesario todos, porque yo, en mi caso, yo no pude conseguir todos los componentes. Sin embargo, funcionó, funcionó muy bien. Otro de los materiales que vamos a utilizar es el carbón. Vegetal. Carbón vegetal, correcto. Acá tenemos, nosotros acá tenemos dos opciones de carbón, que es el carbón triturado, lo mismo. El ideal es que sean trozos pequeños. También como número dos, como el pino. Si de pronto lo consiguen grande, lo pueden moler con un martillo o con, pues de alguna manera, para que sea lo más pequeño posible. Listo. Tampoco es un condicional que tiene que ser así de ese tamaño. No hay problema. Tebas, es que miren, yo lo tengo en polvo, le podemos echar una porcióncita de este en polvo. Sí, claro, de hecho te iba, de este necesitamos aproximadamente media porción a que nos llene completa. Para que llenemos con esta. Para llenar con el carbón. Con el de polvo. Vamos a utilizar los dos. Hacemos esto, es para que no sientan que es una camisa de fuerza, que tiene que ser tal cual, sino que son ideas de componentes con el que ustedes pueden ir formando el sustrato para sus pies. Y por último, este es mi favorito. Y este sí, se lo recomendaría que lo incluyeran sí o sí. De nuevo, si no lo pueden conseguir, no hay problema. Y este es el musgo espacón. Recuerden que es un musgo cultivado, acá en Colombia está prohibido tomar musgo de las fuentes de agua o sacarlo del monte, del campo, de la selva. Esto es un musgo que es cultivado y este está hecho para comercialización. De este vamos a utilizar solo media cantidad, no necesitamos mucho tampoco. Y si quieren, pues esto ya es como a gusto de cada quien, lo pueden adherir así como viene o lo pueden desmenuzar. Si ustedes mantienen el sustrato con una humedad adecuada, van a ver que el musgo empieza a reproducirse también. Tan juicioso, ¿cierto? Es que todo es menuzadito, yo nunca había hecho eso. Si tienen las tijeras, más fácil, más rápido. No, pero las manos es muy rico. Se siente, sí, se siente rico. Uy, sí. Sebas, ¿y vos hace cuánto cuidas plantas? O sea, ¿dónde te salió la locura de las plantas? Pues yo la verdad era, digamos, pues me daba igual las plantas como casi, muy bonitas. Mis abuelas siempre han tenido, mi abuela paterna impresionante, la casa llena de matas. Nunca les presté atención de niño. ¿Qué pasa? Y en la pandemia, mi esposa, pues ella venía con las plantas, si quiere esta planta, que esta, que aquella, y yo, bueno. Sí. Pues, como sigámosla. Y no sé, me empezaron a cautivar de una manera inexplicable, pues no sé, que me volví el opuesto, obsesivo, compulsivo. Yo me acuerdo, porque es que Jessica, que es la esposa de él, venía a comprar, y bueno, ella me compraba y le gustaban las plantas. Pero ya ella le tenía que coger y, ya más, ya se vas, no más, no más, suficiente con estas. Yo soy testiga de eso. Y me regañaba, porque me decía, ¿dónde vamos a meter tantas matas? Yo, tranquila, yo me encargo, no se preocupe. Usted no se preocupe, yo me acuerdo. Entonces, sí, surgió ese amor y fue muy chévere porque empecé a conocer un lenguaje silencioso. Un lenguaje silencioso que me empezó, me empecé a sentir calma, tranquilidad, empecé a aprender a ser paciente. Y solo contemplando el crecimiento de ellas, la evolución, cómo se comportaban. Había momentos en que me desentendía por completo, pero volvían y me cautivaban. Es extraño. Sí, es que esto es una mafia. Usted entra, pero nunca vuelve a salir. Es verdad. O sea que yo creo que voy a acuñar el término en este canal de los plantuleros pandémicos. Déjenos en comentarios cuántos son plantuleros pandémicos, resultados de la pandemia. Aquí hay dos. ¿Cuál sigue? ¿Qué más? ¿Qué más? Esa sería la preparación. La preparación completa. Listo. Entonces, ya lo que sigue es mirar las proporciones de acuerdo a las cantidades que necesitamos. Si hacemos otra ronda o si empezamos a trabajar. Yo creo que con este no nos es suficiente para las plantas que vamos a plantar. Entonces, vamos a reforzar todo a la carrerita. ¿Listo? Ahí lo vamos a poner en un... Así, para que no les quitemos así como mucho tiempo. Este pino aproximadamente está lo que necesitamos. Entonces, lo vamos a utilizar todo. Ajá. Y para que también vean que no es matemático. Exacto. No es exacto, específico. Son medias a ojímetro como decimos acá en Colombia. Yo les doy la medida exacta. Al ojo por ciento. Esa es la medida. Listo. Vermiculita. Vermiculita otra vez. El orden tampoco importa. Es porque las tenemos aquí a la mano fácilmente. De carbón repetimos la misma operación. Y le echamos el poquito de carbón en polvo. En polvo. Esta siempre se me olvida el nombre. Arlita expandida. O arcilla expandida. O arcilla. Que he visto que la mencionan como arcilla expandida. Ajá. Aquí tenemos otra vez sustrato grow. Que de sustrato grow vamos a usar dos medidas. Que en este caso también va a ser lo que necesitamos acá. Lo que tenemos. Ah, listo. Echalo todo. Claro. Me siento como preparando una pótima. Este es uno de mis favoritos también. El humus de lombriz. Ay, sí. Echalo todo. No es por hacerle publicidad a Sandra. Pero antes de yo conocerla a ella. Proveé otros humus de otros viveros. Y la verdad. Pues no había progreso. Cuando empecé a usar este. El humus de aquí es muy bueno. Lo preparan en una universidad de aquí de Antioquia. Y con todos los parámetros. Tiene muy buenas unidades formadoras de colonia. Lo que pasa es que el humus lo que aporta es vida al sustrato. Y esa vida lo que hace es transformar los nutrientes. Para que las plantas los puedan tomar. Eso es súper importante. Aquí tenemos otra vez Arlita. Arlita. No, esa es Perlita. Ah, perdón. Perlita, sí. Perlita. Ay, este sustrato está caliente. Yo no me había fijado. Yo te dije. Por la... La reacción química. Con la vermiculita. Ella es la que activa esa reacción. Inclusive, si se ponen a verlo de ladito. Ven como que si saliera un poquito de vapor, de humo. No te creo. Ay, ahora que sí me siento preparando una póstima. Piedra pómez. Ajá. Y por último, nuevamente, el musgo espalm. Ay, sí. Yo puedo desmechar otro poquito porque me encantó esa técnica de desmenuzar. Qué cool. Dale. ¿Así o es muy poquito? No, sí está bien. Está perfecto. Desmenuzamos. Ah, bueno. Algo que sí les quería compartir. El Spagnum, de todos los materiales, es el más costoso de todos. Ese sí es costoso, pero vale la pena hacerlo. Se les va a contar un chismecito así. Y el que nosotros vendemos, aunque lo tenemos agotado, vamos a ver si nos vuelve a llegar. Y si nos vuelve a llegar, compren, porque viene muy vivo. Y con un poquitico lo pueden cultivar y producen su propio musgo en su casa. Y miren, y algo curioso con el Spagnum, y me ha pasado porque también buscándolo, me he encontrado, no sé si será la misma variedad, pero está este que es como más crespito y hay otro que viene como más liso. Sí, qué raro, ¿cierto? Serán dos variedades. Sí, pero me he dado cuenta que es mejor el crespito. Este crespito retiene más la humedad que el liso. El liso se seca muy rápido, sobre todo en los tutores. Si ustedes han hecho tutores de Spagnum, de musgo, se van a dar cuenta de eso. Y eso sí es muy aburrido, uno mantener un tutor húmedo. Ah, bueno, les voy a contar que yo compré dos, aunque yo también los vendo, yo me enamoré y lo quería para mí. Perdón, yo ya tengo el mío, pero quería este que le vi al muchacho en la foto para mí. Y este guaro, como diríamos, acá en Antioquia, este guaro que Anun, también se lo vi al chico. No lo voy a mencionar porque no sé si él quiera que lo mencione, pero le voy a preguntar. Y si él quiere que lo mencione, les voy a dejar el arroba por acá en algún lugar para que lo contacten, a ver si vende más. Yo creo que él de pronto sí venda más. Entonces me los vendió para mi colección, entonces vamos a comenzar. Y me regaló un anturio nativo. Yo amo los anturios de hoja, las hojitas están un poquitico aporreadas estas de acá abajo, pero es una hermosura. Entonces lo vamos a plantar. Eso. Ah, bueno, les voy a contar una cosita que no sabían. Y es que, para lo que les mostré en los otros trasplantes, para ganarnos espacio en la maceta y para que no crean que estas macetas están demasiado grandes, para estas plantas, lo que hicimos fue que en el fondo pusimos trozos grandes de carbón y trozos grandes de pino. Pino. Listo. Para ganar espacio y para que las plantas, de todas formas, estas plantas, la mayoría son de tipo casi que pífito, por decirlo así. Entonces ellas se enredan en el pino y les gusta mucho para desarrollarse. Ahora sí. ¿Empezamos con esta? De una. Usted, aquí es el plantado. Yo voy plantando otras mientras él va plantando esa. Miren este. No me acuerdo en este momento cómo se llama. Yo no puedo creer que este chico haya sido tan bondadoso conmigo y me haya regalado. No sé si este es el anturio o este es el silo dentro. Como nunca lo he tenido, en realidad no sé. Si alguien sabe, déjenmelo en comentarios. Y si yo lo consigo antes, se los dejo ahí. Listo. Entonces, un tip que aprendí, la verdad no recuerdo quién se lo aprendí, es que podemos utilizar este mismo recipiente en el que está para medir acá y alrededor de este vamos a aplicar el sustrato. Luego lo sacamos y como ya tenemos la forma ahí dentro de la maceta, pues va a ser más fácil plantar. Ese se lo aprendí a Almita, la de Alma Cactusera. Ella le dice la técnica de la maceta vacía. Súper, bueno. Si no tienen un recipiente, pueden utilizar un vaso plástico o inclusive esta misma coquita, medida, para dejar la base o el orificio de la planta. Voy a sembrar este en una macetita que me dio mi amiga Sandra. Mira, mira que nunca me olvido de ti, baby. Como este no tiene sino una sola raicita aérea, lo que voy a hacer es que le voy a hacer un pancito acá de musgo spagnum y lo voy a meter aquí para que empiece a desarrollar. ¿Cómo vamos? Bien, mira. Aquí lo voy a meter y lo ciego. Y lo planto acá. Como vieron que el sustrato que él nos ayudó a preparar, el que nos enseñó es un sustrato muy suelto, fácilmente pude introducir el pancito de musgo. Miren qué lindo quedó. Listo, la primera. ¡Monstruo! Queda ahí el huequito perfecto para él meter la planta. Dale, este lo puedo regalar acá en la mesa. Sí, claro, bueno, puse el más de trasplante. Espérame, ponlo aquí, en esta ponchera, para que no hagamos tanto desorden. Claro que la verdad a mí me gusta hacer tierrita. Me encanta el tierrerito. Miren esta otra planta que ese muchacho me regaló. ¿Saben que esto es una rápido fora? Ah, hágame el favor. Entonces la voy a sembrar en una macetita con tutor, por lo que les decía él. Para eso es muy rico que el sustrato sea de un tamaño más pequeñito para que él case el tutor. Voy a utilizar la coquita que él usa de medida. Le voy a meter este tutor, pero como así, cierto, más al derechito, sí. Ah, no, voy a utilizar mejor una maceta de cerámica para que pueda soportar el peso de esto. Ya la traigo. Esto aquí vamos para acá. Vamos a mostrar acá más o menos cómo va quedando. Y yo voy a utilizar... Y lo que pueden hacer también es que para que no sea un trasplante muy brusco, muy agresivo para ella, pueden utilizar... Ah, pero este está con bichitos. Pero no son plagas. Esos son habitantes. ¡Ay, qué rico, qué rico que surgió esto! Porque a veces... ¿Qué bichitos? Uno blanco con una pulguita. Ah, no, ellos son... Déjalos así, no le pongamos más ese sustrato. Listo. Pero recordemos que el sustrato está vivo, tiene que tener bichos, aunque uno no crea. Ay, ¿qué pasa? Es que no me vayan a matar. Pero cuando perdemos el equilibrio de los bichos, es donde un bicho se convierte en una placa. Miren el que traje de cerámica. Yo sé que me van a decir que está muy grande para esta Rafi. Pero es que no la quiero tener que trasplantar en un montón de tiempo. Completamos con el sustrato. Esto aquí. ¡Oh, qué cosa bella! Quedó súper cool. Me lo vas a dejar aquí, yo le hago la peluquería. Le voy a cortar las punticas quemadas y todo, y ya él sigue con... Ay, miren, me regalaron este filo dentro. Dice el chico que me lo regaló, que no es el SP Colombia. En realidad yo lo miro y se parece, pero el tallo no se parece. Entonces, si alguien sabe cuál es, porfa, nos lo dejan comentarios. ¿Listo? Vale, entonces seguimos con este. Sí, señor. Lo que tú digas. Acá, ahora acá. De nuevo la referencia. La maceta. Yo me salí por acá. Voy a arreglar primero este. Estuvo bien lindo. A mí si no me da nada empezar a cortarle pedacitos a las hojas. La verdad, yo aprendí eso con ella. Oiga, era egoísta con esas hojas. Me daba miedo. No le gustaba cortarle las hojas a las plantas. Hasta que un día ya llegó. ¡Cuál, venga, táquete! Uy, le bajé como cinco hojas a ese ficus. ¿Cuántas fueron? Uf, casi todas. Y ese ficus se puso lindo. Empezó a brotar todo agradecido. Que no tienen que estar perfectas. Miren, la naturaleza también tiene sus formas. A estas, recuerde que sí las regamos cuando plantamos. Pues nosotros acá en este canal y en nuestra experiencia, como les digo, todos tenemos algo que nos sirve y lo aplicamos. Y si no, no hay ningún problema. De hecho, deberían contarme ahí abajo en comentarios si ustedes también, cuando trasplantan, las plantas de follaje las riegan o no. Eso se va a ver ahí. ¡Uf, qué cosa tan hermosa! Tiene esa raíz. Impresionante. No, es que ese muchacho, ese muchacho es... Casi te va a pedir ayuda. Yo te sostengo. ¿Te sostengo acá? O si quieres... Bueno, como quieras. Yo te sostengo y tú... Y hecho. No nos ponemos ni de acuerdo para ayudarnos. ¿Qué tal que no le hubiéramos puesto a eso abajo? Si hubiera tragado sustrato, nos va a tocar volver a preparar. Sí, nos va a tocar preparar otro poquito. No, esa idea del musgo así, de verdad que nunca se me había ocurrido. Yo no me acordaba que tú me habías dicho esa parte de la fórmula. Ajá. Quedó hermoso. Nos quedó faltando un poquito de sustrato para ese, otro poquito para este. Ya lo vamos a volver a preparar. Ustedes ya saben cómo se prepara. Mientras tanto, nosotros nos despedimos. Gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta acá, déjame un muñequito en comentarios. El que tú quieras, no se les olvide suscribirse. Estoy muy cansona con eso. ¿Y saben por qué? Vea. Yo sé que muchos canales no les dicen. Pero cuando uno tiene más suscriptores, el algoritmo de YouTube lo muestra a más personas. Y tiene uno más visualizaciones. Y al obtener más visualizaciones, entonces uno aumenta sus ingresos. Y como les conté, YouTube es mi último emprendimiento. Entonces, por favor, suscríbase, dele me gusta, comparta y activen la campanita para que cada que haya un video, se los mande de una a ustedes como notificación. Sebas, muchísimas gracias. A ti, gracias. Por venir. Gracias por estar en el video. Y por compartirnos ese sustrato super fancy. Más adelante les voy a mostrar cómo avanzan las plantas. Pero le tengo mucha confianza a ese sustrato porque ya he comprobado que les va muy bien a las plantas. Y recuerden, no se casen con un solo sustrato. Prueben, ensayen. En estos días una chica me dio en comentarios. Yo cojo hojas secas del bosque, cojo lo que hay en los lados de los ríos, y cojo piedras y es gratis. Y funciona, porque eso está lleno de microorganismos benéficos que vienen del suelo. Entonces, ensayen, prueben, no se casen con nada. Y lo que les funciona, síganlo haciendo. Chao, los queremos mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.